¿Sabes qué? Me calenté. ¿Saben qué? Yo maestra jardinera no voy a ser, ni quiero ser, no quiero. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Soana González da exclusiva al periodista Samuel Suárez. Y por un lado es cierto. Ya que Soana se compró su departamento con OnlyFans. Soana González dijo no sentir vergüenza y es un trabajo muy duro. El departamento me lo compré honradamente. Yo no pido que me publiciten y yo no incentivo a los jóvenes que hagan lo que yo hago. Fue lo que dijo Soana González. Ya que después de que Lourdes Sussin le dijera a Soana González no es bueno para la juventud que publicite o de que incentiva a los jóvenes con su trabajo OnlyFans. Veamos a continuación lo que dijo Soana González en InstaRándula. Que lo compré honradamente, pues sí, trabajando. Pero que no deberían publicitarme. Yo tampoco ando pidiendo tipo publicidad, ¿eh? Jóvenes desorientados. Yo no ando pidiéndole a nadie que haga lo que yo hago, que viva como yo vivo. No es algo fácil tampoco. Por ahí está como que... Uy, sí, sí. O sea, que sea buen dinero no significa que sea algo fácil. Obviamente tuvimos que construirnos y tratar de hacer algo. Todo un proceso para llegar a hacer estos videos. A mí la verdad que la moralidad de los demás es tan subjetiva que me dejó de importar. Creo que nunca me importó. Quiero aclarar que yo no soy ejemplo de nadie. No ando haciendo una marcha desnudándome en los living de la gente. Sean como yo, ¿no? Me encanta poder influir en que la gente pueda pensar libremente. Pero no se confundan. Yo no ando diciendo, eh, vengan todos, los invito a todos a grabarlo en liza. No, 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 no. Así que no, está bien. A mí no me molestan que opinan de mi vida. No me interesa tampoco. Lo que le pido a la gente es que ahorre. Yo soy súper herrativa de toda la vida. Y que guarden pan para mayo siempre. Yo vivo súper a hojera. No me interesan las carteras, los viajes. No me interesa. Algo que me gustó de lo que dijo Suana es que ella, por ejemplo, no está gastando carteritas de 2.000 dólares, viajando para darse la banalidad y panudearse con el resto. No, es una mujer que ahorra. Y por eso se compró su departamento. Dale, es un logro personal, no solo de OnlyFans. Nosotros os hacemos 30 minutos por semana de sexo explícito. ¡Ay, oh my God! Todos los agujeros que Dios y el cirujano reconstruyó. Y llegar a poses que la gente quiere que hagamos. Y lo tomamos de manera profesional. Lo tomamos de manera profesional. Me dice seriosita ella. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farán de la Perú y más. Bye, bye. ¡Gracias!